Hola mis amigos voy a hacer una reacción rápida de una canción con Tokisha y Rosalía necesito hacerlo rápida porque la batería en mi cámara es muy bajo pero ojalá que estés bien soy Regan soy un músico de Nueva York mi español es probablemente roto porque estoy aprendiendo y de hecho este mes fue irrevente para estudiar más estoy muy emocionado yo vi la primera parte de este con el inodoro ok no sé la palabra para pi entonces voy a buscar pi pis así ok hacer pis perfecto yesss que haces tía hay un teteo ahorita en un callejón con que tipo así quieres ir vamos chuliano bueno pues ya no no tengo palabras obviamente no 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 Ok, mis pensamientos, ok, obvia es muy divertido y me encanta que es muy LGBTQ y el ritmo es muy fresco, fresco y estaba escuchando muy duro porque obviamente mi español no es perfecto pero entendí muchas de las flow, flujo tan perfecta y sí, sí, dime si te gusta y tengo una nueva canción va a lanzar, voy a lanzar esta semana, el viernes y que se llama Happy es en inglés y sí, muy diferente que esto, muy diferente vibra, pero sí, cosas como este es como, me acuerdo de una canción de un rapero, una rapera, Cupcake, que tiene una canción que una de mis favoritas de todos elves que se llama LGBTQ, básicamente, don't fuck with me, I'm out with LGBT, I run with the LGBT, I can't think of it, I can't think of two languages, sorry, um, pero gracias por ver conmigo y, um, un beso. ¡Suscríbete al canal!